... 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 ¡Wow! Esto va a quedar la piscina, ¿no? ¿Entiendes o no? Everybody's angio rojo Y yo, he abierto un poquito ¿Dónde está el agua? Queda el agua que le suena ¡Aquí está! No, de momento no suena, porque está... Está muy rido, ¿sí? También está río Gracias.